¡Hola amigos! Bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de literatura en Tia Bioli Libros. Y es que a partir de ahora de vez en cuando subiré algún análisis de algún libro que creo que os pueda resultar interesante a todos, ¿vale? En primer lugar porque ya subí uno hace un par de semanas con la enciclopedia Hombriu. En segundo lugar porque me he comprado esta pantalla croma y me moría de ganas por usarla si no tengo esta biblioteca en casa. Y en tercer y último lugar porque es mi canal y hago con él básicamente lo que me da la gana. Pero bueno, analicemos este libro. Sabiduría friki. Las sagradas enseñanzas de la cultura pop, ¿vale? El editor es Stephen H. Segal, pero en realidad está escrito por cinco autores diferentes, ¿vale? Es un libro que me regaló mi amigo Nigel Carter por tocar con él en un concierto. Aquí tenéis una captura del momento. Por cierto, Nigel te aconsejaría, y no es broma, que la próxima vez quites el precio cuando regales un libro. Ahí lo dejo. Pero bueno, en el momento en que un amigo tuyo te regala un libro que incluye la palabra friki en el título, es que tal vez la gente te vea como un poco friki. La cual cosa a priori no me molesta demasiado porque creo que sí que soy un poco friki. Pero bueno, me interesa sobre todo pensar qué es ser friki, qué implica ser friki. Y entonces me fui a la Wikipedia y encontré lo siguiente. Friki es un término coloquial para referirse a una persona cuyas aficiones, comportamiento o vestuario son inusuales. Entonces, a ver, la definición me parece muy floja porque excluye a mucha gente que es friki en determinados aspectos o determinados campos que no parecen que tengan que serlo e incluye a mucha gente que no lo es. Es una definición bastante floja. Entonces me centré bastante más en el estereotipo de friki. ¿Cómo ve la gente que no es friki a un friki? Yo creo que nos ven como personas bastante superficiales, bastante huecas. El estereotipo está el tío gordo que está todo el día jugando a videojuegos, comiendo pizza y ganchitos, que tiene muy pocos amigos y que está... Además los amigos son online y que es un onanista perdido y no ha visto una mujer en su vida y es un sociópata. Pero en realidad yo pensaba que no era así. Y este libro me lo ha confirmado. Es el testimonio de lo que yo ya tenía. ¿Cómo funciona este libro? ¿Qué vais a encontrar en este libro? Fijaos que son 200 citas muy conocidas del universo friki en general. Eso quiere decir que no solamente vais a encontrar citas de videojuegos, que aparecen algunas. Por cierto, dejadme en los comentarios a ver cuáles son los videojuegos que pensáis que han citado en este libro. No me hagáis trampa. A ver, yo pienso que es Tal o Pascual. Es bastante fácil, porque son grandes videojuegos conocidos por todos. Lo que decía es que no solamente son citas de videojuegos, sino también de novelas, de series, de películas, de cómics, de dibujos animados, anime. Un montón de citas célebres analizadas de manera que te dan a entender cómo funciona un poco el universo friki. Cómo funcionamos un poco los frikis. Y se trata con mucha profundidad. No es un tema superficial. De manera que descubres al final del análisis del libro que el mundo friki y el friki en sí en realidad es una persona bastante inteligente, muy creativa, soñadora y muy inteligente. Rompe completamente los estereotipos, los prejuicios que tenemos con el tema de los frikis o de lo que pensáis los que no sois frikis, de lo que somos realmente los frikis. Una lectura muy aconsejada, especialmente si eres friki. Si no, también te lo aconsejo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente análisis de un libro. Chao.